Música Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando Yo sé que costas solo y que no sales en tu cuarto Las luces de la calle te hacen daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Pues el participar en este proyecto nos parece estupendo, la verdad, porque para un músico es muy sencillo venir al estudio y ponerse a tocar y cantar la guitarra por esta buena causa Pensar que realmente es lo mejor que podemos dar nosotros, ¿no? Porque es lo que sabemos hacer mejor Para mí poder colaborar en una causa que más, también acompañado, pues la verdad es que es un lucratazo, ¿no? Y me lo he tomado como tal, dármelo bien No se alimentan y que crece día a día La mafia te persigue y te coge La policía te encierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya Sabes que nunca has ido a verlos en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es unirte Te, te, ye, 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 ye ¿Os ha gustado? ¿Sí? y